Anuncian una serie de sanciones para quienes crean vertederos en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En un esfuerzo por mantener la limpieza y preservar los espacios públicos, las autoridades locales han decidido tomar medidas contra aquellos ciudadanos que crean vertederos improvisados en la avenida Libertad de San Francisco de Macorís. Tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal han iniciado operativos preventivos para abordar esta situación. La directora de Ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís informó que se ha identificado la presencia de varios puntos de vertido ilegal de basura en la avenida Libertad. En este sentido hizo un llamado a los ciudadanos para que respeten el horario de recogida de basura y cuiden los espacios públicos. Aquellos individuos que sean sorprendidos vertiendo basura en lugares no autorizados serán sancionados de acuerdo con lo establecido en la ley. Ante la posibilidad de deficiencia del sistema de recolección de basura, la directora de Ornato instó a la población a notificar al ayuntamiento cualquier problema relacionado. En ese mismo sentido, el director regional nordeste de la Policía Nacional anunció que se llevarán a cabo operativos para combatir el vertido de basura en espacios públicos. El general de brigada Leoncio Natera Melenciano expresó que la entidad del orden trabajará en estrecha colaboración con el ayuntamiento de este municipio. Ahí está la nota. Vámonos entonces a la pregunta del día. Ah, bueno, bien, después de la pregunta vamos a ver unas declaraciones que les tenemos a ustedes, señores. La pregunta del día, ¿a qué atribuye usted los vertederos improvisados en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su respuesta a la pregunta. La repito, ¿a qué atribuye usted los vertederos improvisados en San Francisco de Macorís? Hay que preguntarle a Movil Soluciones. Bien, señores, vamos a ver las declaraciones que tenemos en el tema del día de hoy para luego pasar a los turnos. Adelante, señor director. Tenemos algunos operativos de recogida de extranjeros indocumentados, pero además de eso también tenemos algunos operativos que estamos organizando a partir de este momento con el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y con todos los ayuntamientos de aquí de la provincia de Duarte. Todo esto para ayudar y contribuir con el tema del lanzamiento de basura en los espacios públicos. Aquí nos encontramos con la Policía Nacional y la Policía Municipal que se encuentran dándonos apoyo, ya que la Libertad, la Avenida de la Libertad, que es nuestra avenida de San Francisco de Macorís, de entrada y salida de tantos sectores y de tantas áreas, se ha convertido por inconsciencia comunitaria, por no sé ni qué decir, en un centro de un vertedero improvisado en muchas áreas. Entonces venimos haciendo esta planificación para que con toda la entrega del mundo les solicitamos a toda la ciudadanía que por favor mantengan su basura frente a su casa y esperen que pase el camino. Bien, ahí están las declaraciones de la directora de Ornato de San Francisco de Macorís. Muy bien, saludo a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días, amado. Buenos días, Curvio. Yo, Gerjan, amables televidentes, yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y saludar a la vieja Belén. Ella me dijo así, me dijeron. Es la mamá de Belén que siempre está con nosotros en el programa. Bien. Muy buenos días. Adelante, Francis, con el tema. Bueno, precisamente caminaba hacia el estudio y pensaba, ¿de qué manera vamos a hacer que la gente comprenda que caminar, transitar, produciendo basura, me estoy tomando un jugo, me estoy comiendo un pastelito, tengo servilleta, tengo funda en la mano, ¿por qué no conservarla hasta llegar a un lugar donde pueda depositar los desechos que uno produce? veía, frente aquí a Telenor, a los barrenderos, solamente pensar en lo que pasa una persona teniendo que barrer la inmundicia que yo tiro, para no decirle, porque aquí una vez me dicen, no, porque yo le he dicho sucio a los ciudadanos que tiran basura. Y el hecho de que exista una obligación del ayuntamiento como gobierno local no significa que tiene que aguantarle, que a la vez que le dispone la basura para que se recoja, también tenerla que recoger, porque hay ciudadanos que no le importa si su ciudad donde habita es sucio. Qué bueno que haya una una disposición policial con el departamento de ornato y limpieza, que no obstante no tener toda la carga de la recogida de basura en San Francisco de Macorís, porque conjuntamente la tiene con móvil soluciones, pero creo que el orden sancionador del ayuntamiento tiene que aparecer una vez y por todas a quienes no nos comportamos de la correcta forma. ¿A qué se debe a que hay una inconsciencia ciudadana que le importa un comino si la basura está lejos de su casa? Es eso. Aquí hay gente que se levantan para el trabajo y cargan su basurita en el motor en el carro. Yo he visto individuos a las 7 de la mañana de montarse y tirarlos en un vertedero improvisado. Que no es más que la reunión de inmundicia mental del ciudadano que actúa de esa manera. Muchos van a decir bueno, porque no la recogen a usted no le da derecho de ir a tirar a otro lugar. Usted se queja y le enseñamos la cara real a la Móvil Soluciones, al ayuntamiento y a quien tengamos que mencionarle. Pero hay una cosa. La recogida de basura es el costo más alto que tiene un ayuntamiento. Porque desde que existe ayuntamiento hay un valor que dice pagar la basura. Ninguno la pagamos tampoco. y exigimos recogida de basura. Entonces tiene que existir una comprensión de que nosotros como ciudadanos no importa usted haga su aporte siendo civilmente responsable y no convertir en vertedero improvisado una esquina de su propio barrio o de la ciudad que es la cara de todos. Bien, gracias Francis. Muchas gracias. Vamos a ver ya adelante. Bueno, todo va a depender de la necesidad que tengan las personas independientemente de si usted por ejemplo no le recogen la basura ¿qué usted va a hacer? La va a llevar a un lugar cercano. No es lo correcto. Por eso es que tiene que haber planificación, tiene que haber seguimiento, tiene que haber dirección, tiene que haber supervisión. Dije demasiado, Pedro, creo que dije demasiado. Para que eso no pase, un vertedero improvisado se crea en un lugar por la falta de supervisión porque como decíamos aquí en la ¿cómo se llama? En la Villa Olímpica de San Francisco de Macorís que la gente iba y ponía la basura es fácil vamos a supervisar qué es lo que está pasando ahí y le montamos una inteligencia y el primero que encontremos poniendo una funda de basura ahí lo sometemos a la acción de la justicia y lo hacemos público también aunque no publiquemos su nombre y su cara ¿verdad? pero lo hacemos no, dice el código procesal penal que no que no se debe que no eso es un infractor ah ok entonces violamos la ley para que se le dé vergüenza está bien yo no estoy de acuerdo pero bien el tema es que tiene que haber un seguimiento y un conocimiento de la cosa si hay un vertedero improvisado en un lugar es porque pasa algo algo yo lo puedo demostrar eso con esto y lo he presentado aquí en diferentes ocasiones de un vertedero improvisado pero está bien ¿sabes por qué? y eso forma parte de mi estudio porque lo hemos descuidado por ejemplo señor ¿por qué no podemos estar detrás de una gente que ensucia cada momento? no, no lo que pasa es esa es la teoría del cristal roto Francis te explico cuando la gente ve que algo se está descuidando tiende a a ensuciar más y eso científicamente está demostrado si tú pasas por ejemplo por un lugar y ese lugar siempre está limpio que debe ser una labor del municipio mantenerlo siempre limpio bonito la gente no tira basura ahora si vio un vaso y vio que se está descuidando la gente comienza a tirar basura porque ve descuido y eso está científicamente comprobado ¿qué es lo que tiene que hacer el municipio? mantener sus esquinas sus calles siempre limpias y cuando vean que se está levantando un vertedero investigar por qué se está levantando y buscar una solución y no va a pasar no pasa lo que pasa es lo de la guasuma es un fue una parte de mi estudio y dije déjame ver si a nivel yo lo pinté ¿verdad? ¿te diste cuenta que son unos sucios? no no porque duró más de 8 meses sin que la gente tirara la basura pero cuando la pintura comienza a degradarse a ponerse fea la gente ve científicamente ahora ahora yo te voy a demostrar lo vamos a volver a pintar y tú ver el comportamiento de la gente bien refurbio adelante gracias doctor bueno definitivamente no estamos en condiciones de vivir en ciudad no estamos preparados para vivir en ciudad ¿cómo así? esto es un discurso de sierra ¿por qué? porque para vivir en sociedad en una ciudad que es altamente urbanizada con una presión de habitantes por kilómetros cuadrados muy alta se requiere de normativas se requiere de comportamiento humano por ejemplo Singapur es la ciudad más limpia de todo Asia pero allí una multa la más bajita es 500 dólares pero los animales andan en la calle tranquilos de la selva en el río hay peces de todo tipo no hay contaminación pero escupan la calle escupan la calle tira el chicle tira un chicle en la calle entonces ¿por qué ellos toman la parte de la avenida de libertad? porque por ahí pasan tres veces al día y siempre hay basura siempre hay montones no han llegado a entender que es un reflejo de debilidades que hay tanto en la parte humana como en la falta de recogida de basura en otros sectores algo está pasando ¿por qué la llevan ahí? ¿por qué se cogen la molestia de llevarla allá? eso se ha hecho van al origen hay que ir al origen por otra parte cuando estuvimos nosotros ahí trabajamos la normativa regulatoria y de sanciones para las personas que infringen la ley y las normativas en tirando desechos sólidos en las calles están ahí ahora aplicarla eso es un seguimiento que tienen que integrar a los organismos del estado que hay que integrar también a la banca privada hay que integrar también a las demás instituciones que prestan servicios ¿por qué? porque yo como ciudadano me ponen una multa asimilo la multa no la pago y nada me pasa pero si usted va al banco y no puede hacer transacciones porque tiene una multa pendiente como están en los países desarrollados usted tiene entonces que pagarla usted se le quita el estatus de ciudadano se le quita el estatus de un edil de un munícipe porque usted infringió la ley la ciudad más limpia es la que no se ensucia todavía le estamos enseñando a nuestra gente que echen la basura al zafacón todavía estamos en esa fase entonces nosotros como seres humanos no estamos preparados para vivir en urbes lamentablemente somos muy sucios muy desordenados y para esto este ensayo que están haciendo yo espero que tenga buenos resultados pero que lo unan a todo lo que es el círculo que tiene que ver con una eficiente función edilicia en materia de la limpieza de la ciudad muchas gracias gracias ful mire en realidad aquí ha habido una situación con la sociedad dominicana la sociedad dominicana ha involucionado a medida que pasa el tiempo o sea nosotros vamos como el cangrejo para atrás como dice la gente y hay un fallo comenzando con la entidad que está obligada a recoger la basura que es el ayuntamiento hay un fallo desde el primer momento en que comenzó esta gestión que se descuidó con la basura se descuidaron los que estaban obligados a recogerla se descuidó el ayuntamiento en la supervisión y se descuidó el ayuntamiento en la parte que le correspondía al ayuntamiento recoger porque ese es el acuerdo que hay ese es el contrato que hay usted me recoge una equicantidad un porcentaje elevado yo recojo la otra parte ninguno de los dos sistemas funcionaron y eso provocó que la ciudad se ahogara en basura y unido a ese fallo tenemos el fallo de la educación ciudadana de la gente San Francisco de Macorís ya no es una ciudad de 20.000 habitantes ni de 30 como era quizá en la época entre nosotros nacimos eso quiere decir que hay más personas y hay más problemas exacto hay más personas y hay más problemas esos problemas tienen que buscarse enfrentarse y buscarse la solución pero nosotros tenemos un acuciante problema de formación de la sociedad que viene desde la escuela que viene desde el hogar que comienza en el hogar pasa por la escuela y finalmente termina en una sociedad donde la gente quiere vivir como el caprino desquiciado como los chivos locos o sea en definitiva esa 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 coptelera que yo estoy formando lo que da es un explosivo indudablemente con los adultos ya no hay forma de resolverlo los adultos no se resuelven sino es a palos o sea por la fuerza sí, sí por la fuerza que lo que hay que hacer es trabajar con los chiquitos los que van subiendo para que sean mejores ciudadanos que nosotros nosotros hemos sido pésimos ciudadanos pésimos ciudadanos y prueba de ello es que a esta altura del juego nuestros hijos y nuestros nietos son los que están ensuciando son los que no tienen la formación de seguir hacia adelante con una sociedad más o menos equilibrada lo que quiere decir que es un problema medular de la república dominicana incapacidad de la autoridad y una un desparpajo en términos de la ciudadanía con el con el tema basura y casi con el y casi con todo la mayoría y casi con todos los temas aquí cada quien vive en un estado de de esparpajo de autolibertad exactamente que hace lo que le da la gana esa muchachita que ustedes vieron ahí que es la encargada de ornato del ayuntamiento es trabajadora muy trabajadora que parece una muchachita muy verdad como tan frágil me recuerda a la famosa criolla de de Balaguer Lucía me recuerda tan tan lánguida tan leve tan sublime tan exigua o sea eso es poesía lo que ella está haciendo eso es poesía y es poesía porque eso no va a pasar de una aspiración de un deseo y no va a tener resultados señores este es un país donde ni siquiera el tribunal constitucional el órgano de cierre de la república dominicana tiene un mecanismo para hacer cumplir sus decisiones usted las cumple si quiere y prueba de ello es que la procuraduría violentó decisiones del tribunal constitucional cuando lo obligaron por ejemplo a pagarle a Henry Cerda reintegrarlo en su función y pagarle su sueldo acumuló una deuda de casi 5 millones de pesos en la procuraduría tuvieron que dar pero cuando le dio la gana al procurador que estaba es una negligencia cuando le dio la gana pero lo mismo ha hecho el palacio nacional con con muchísimos casos con muchísimos casos gente esperando que le paguen su terreno lo mismo han hecho lo mismo han hecho incluso empresas privadas miren permítame cuando termine 30 segundos déjame redondear ya hace una anécdota ayer sobre sobre contraloría el control que tiene y como el estado funciona yo no sé si cobraron la deuda a la fecha pero no se la pagaron verdad que no y que lo voy a explicar ahorita eso de control que es lo que que es lo que que es lo que yo planteo que es lo que yo veo nosotros necesitamos leyes o disposiciones para de control más fuerte por eso yo digo el dominicano es un burro de la sierra un burro cerrero que no aprende sino es a palos miren lamentablemente a eso hemos llegado en este tiempo miren señores envía unas imágenes y por favor le voy a pedir a la cámara que hace un poquito de monitor para que los compañeros vean la cuestión es lo que es el entorno y no me voy a cansar de decirlo si el entorno no cambia no cambia la conducta por dios miren eso era un vertedero en las guasumas y nosotros dijimos vamos a cambiar eso ahí y no hablamos con nadie incluso ahí dice no tiene basura ¿sabes lo que hicimos? lo quitamos porque eso no impacta lo limpiamos lo dejamos así mira lo que pasó la próxima foto para que la gente vea no 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 la otra muchacha donde se ve que pusieron basura nosotros lo limpiamos y la gente volvió a poner basura la otra muchachos es que está en el mismo orden que yo lo envié en el mismo miren lo limpiamos espérate espérate para que la gente entienda mira lo limpiamos y la gente volvió a poner yo lo sabía que le iban a poner y dije yo lo voy a arreglar a ellos lo voy a pintar miren ahí estaba la basura puesta y entonces lo pintamos ahora sí muchachos en el mismo orden que se la metió lo pintamos ¿qué hizo la gente? la última imagen para que la gente para que ustedes vean la puso al lado pero por qué no a donde está pintado no pero por qué ellos la ponen al lado porque esa gente son los del callejón que el camión no entra para allá y tienen que salir a ponerle en un punto para que el camión se la lleve pero no la pusieron donde va encima Allison que le ponga un un contenedor porque ahí hay una razón se convierte en un problema ¿tú sabes por qué? porque entonces vienen de otro sitio a tirarla ahí en el contenedor pero ahí hay una razón tú me dices ahora que el camión les es imposible entrar hay lugares que no pueden entrar para eso se usaban la carreta para ir a esos lugares entonces miren aquí en la cañela grande en la calle Sánchez ustedes van a ver cómo la gente va a cambiar la conducta porque antes era un vertedero improvisado ahora lo arreglaron y lo pintaron lo pusieron bonito va a ser muy difícil que la gente tiene basura ahí pero también hay que supervisar cuando se esté descuidando la pintura que se esté poniendo feo hay que volverlo vamos a ver a la parte de la pared Gracias.